Hola amigos, hoy en este video les vamos a mostrar los tazos que compramos en el tianguis. Déjenos un comentario que recuerdos les trajeron. Espero les guste el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias. Y ya está. Y ya está. y ya está. y ya está. y ya está.